¿Quiénes son miembros de esta organización? Son miembros todos los puertos de Chile que reciben cruceros. Todos los que tengan algo que ver con el título, y busquen. Y además de los puertos, ya sean privados o particulares, tenemos también a la gente del terminal de pasajeros de Valparaíso y a la agencia de turismo Destination Management, de EPC. ¿Quiénes son nuestros asociados? De Norte a Sur. Tenemos al puerto de Iquique, de Alica, perdón, al puerto de Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, el terminal de pasajeros aquí en Valparaíso, como les decía, Puerto Montes, Castro, el puerto de Chacabuco, Punta Arenas, Puerto Natales y Démete. Estos son los asociados de la Corporación de Valparaíso. Como les decía anteriormente, el principal objetivo nuestro es fomentar el desarrollo de la industria de cruceros a nivel nacional. Eso es nuestro primordial objetivo y que gracias a Dios en los últimos años lo hemos venido cumpliendo. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Muchas de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es coordinar todas las acciones entre los entes públicos y los privados para tratar de sacar las mejores leyes, los mejores proyectos para beneficiar a la industria. Bueno, y participamos también activamente en todas las actividades que tengan a ver con el sector, ya sean seminarios, convenciones en diferentes lugares. A través de esto, damos a conocer nuestro trabajo. ¿En qué, por ejemplo, qué tipo de cosas se puede hacer o puede hacer una corporación que sea unido con el fin de promover la industria crucero? Ejemplos concretos. Aquí en Chile lo que se refiere a cambios legales. Colaboramos para que se pudiesen reducir los costos de los faros y las balizas. Aquí hubieron unas disminuciones bastante importantes de 40, 60 y 80% según la cantidad de puertos que un crucero paraba en nuestro país. 40%, sí, tenía una escala, 62, 80, 13 escalas. También participamos activamente para que se les permitiera a todos los cruceros abrir sus casinos cuando estaban navegando en aguas territoriales chilenas. Con una que otra excepción de tantas millas de llegado al puerto, que cuando están los barcos, los cruceros parados en el puerto también no pueden operar porque si no serían competencias para casinos locales. Pero era una cosa que se podía en todo el mundo y que lamentablemente aquí en Chile nosotros habíamos eliminado. Además de las reducciones en los costos de los faros y las balizas, que es inmediata del 40, 60 y 80%, una reducción adicional entre el año 2013 y 2015 de 50% progresivamente. O sea, aquí ha habido un esfuerzo enorme del gobierno en apoyo a la industria del turismo de Puset. Es un apoyo decidido. Ustedes vieron aquí, participó nuestro ministro de Economía, aquí hubo la subsecretaria de Turismo, la subsecretaria de Transporte. O sea, nosotros aquí en Chile, como ejemplo, tenemos un gran apoyo del gobierno. Y que la verdad es que me siento orgulloso porque cada vez que voy a una feria de CITRE, ya sea las últimas versiones en Miami o cuando fui a Brasil, Buenos Aires, nos tomo como ejemplo o elogio en nuestro trabajo. La verdad es que como chileno me siento orgulloso de que nos reconozcan el trabajo que hacemos como corporación y por sobre todo que reconozcan el trabajo y el apoyo que nos da el gobierno, porque solos también nos podemos hacer nada nosotros. Esto es un... tengo que resaltar. Lo que hay que conseguir es un trabajo público-privado. No puede ser solo. Aquí hay que unirse. Aquí hay que luchar por objetivos comunes. Bueno, y nuestra última, llamémosle, batalla, es el tema del cabotaje. Pero en el cabotaje tenemos que ser bien claros que nosotros, como corporación, queremos dividir el tema. Aquí no podemos confundir el cabotaje de carga con el cabotaje pasajero, porque generalmente la gente que no entiende el negocio confunde el tema. Y la verdad es que si hablamos de cabotaje en general, no hay por dónde salir adelante. Es mucho más difícil. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora es mostrar y enseñarle a todo el mundo que hay otro tema, que es el cabotaje de pasajeros que no se ha tomado tan exceso. Ahora, todo esto con una restricción, sí. Nosotros como corporación no queremos perjudicar la lucha nacional. Yo quiero... Nosotros queremos que sea una sana convivencia. Nosotros queremos fomentar el turismo nacional. Queremos que las empresas chilenas en el sur de Chile crezcan y aumenten sus flotas y tengan más pasajeros. Pero también queremos... Quiere, por ejemplo, de Puerto Monta al norte. No hay cruceros. Ni chilenos ni extranjeros. Antiguamente aquí nosotros teníamos compañías italianas, no me recuerdo los nombres, creo que era el Rossini, el Verdi, que iban a Arica, volvían. Yo me recuerdo mis padres cuantas veces lo tomaron y estoy seguro que a lo mejor los padres de algunos de nosotros aquí presentes lo tomaron. Entonces, todas estas cosas han ido desapareciendo y son cosas que... ¿Por qué no retomarlas? No le hacen daño a nadie, a nadie pierde. Y lo más importante, si no es... Nosotros... A veces la gente no nos entiende. Nosotros como puertos no somos los más beneficiados por la industria de cruceros. Los más beneficiados son las ciudades. Son las ciudades que están en el camino de los cruceros. Son ellas las que reciben todos los beneficios de esto. Porque es allá donde dan empleo a los taxis, es allá donde se les compran las artesanías, es allá donde hacen los tours, es allá donde almuerzan, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que también tiene que haber un trabajo mancomunado entre el puerto, llamémoslo dentro de su responsabilidad social y empresarial, puerto con la ciudad, que haya una sana convivencia y que nosotros como puerto podamos colaborar con un planito de arena para que aquellas ciudades donde estamos trabajando tengan un mejor pasado. ¿Qué más hemos hecho? Como les explicaba antes, ¿no es cierto? Hemos coordinado con diferentes entes públicos privados, hemos apoyado decididamente al gobierno en los cambios normativos y legislativos. Como les decía antes, participamos en todas las instancias donde podamos aprender y dar a conocer también lo que nosotros hemos hecho. Participamos en las últimas ferias de Cifre en Miami activamente, constante. Participamos en Sao Paulo, participamos en Buenos Aires, estamos aquí. Y una cosa que ha sido un gran avance para las comunidades, yo les hablaba antes de que los mayores beneficiados son las ciudades que van en el camino de los cruceros. Una de las cosas que ha sido muy bien recibida y ha sido un agrado para nosotros hacer es que como corporación tenemos una reunión en Santiago y la próxima en un puerto. Volvemos a Santiago, vamos a otro puerto. Y vamos recorriendo así el país entero. Y en cada ciudad nosotros le vamos enseñando a la comunidad local qué es lo que las compañías de cruceros quieren, qué es lo que el turista quiere. Sacando muchos mitos que cree la gente, enseñándole, oiga, no porque es un extranjero le va a cobrar cuatro dólares cuando el servicio que usted tiene vale dos. Mostrarle la ayuda que es este negocio para sus ciudades. Después, nosotros como les decía tenemos estos seminarios que vamos haciendo y también creamos una página web. En esta página web, ya sea para las agencias de turismo, ya sea para las compañías de navieros, tenemos todas las programaciones de los diferentes puertos uno por uno del pasado y del futuro. Hemos creado un sistema estadístico que antes no existía, no había en Chile un control de cuántas recaladas había, cuántos pasajeros llegaban y ahora nosotros y está publicado en nuestra página web que es el www.cuertos.com.cl Ahí ustedes pueden ver todo lo que hacemos, las estadísticas del año pasado, las proyecciones de lo que viene para el futuro, etc. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Hemos tenido un posicionamiento muy importante con los medios de comunicación, como les explicaba el tema del trabajo conjunto con el gobierno del Cabotaje y también estamos trabajando en el tema del landing para que se enorme de una forma más práctica. Bueno, con gran orgullo somos anfitriones en este año de Cintre y me alegra mucho haber colaborado con un granito de arena como corporación para que Cintre chimiese a nuestro país. A ver, ahí hay dos fotos como el ejemplo de lo que hacemos. Arriba estamos todos, algunos miembros, no sé, en Buenos Aires, abajo recientemente, todos en el puerto de Punta Arena. Pero hay una cosa que nos motiva y que queremos promover mucho, que es una ruta por el Océano Pacífico. ¿Por qué una ruta por el Océano Pacífico? Porque yo creo que nosotros como ruta estamos muy amarrados a las rutas de las costas del Pacífico y nosotros no podemos depender de terceros. Si terceros tienen problemas o son muy caros o etcétera, etcétera, vamos a salir perjudicados. Entonces tenemos que tratar de ser lo más autosuficiente posible. Hemos pensado y diseñado algunas rutas todas tomando al puerto de Valparaíso como Home Port yendo al sur de Chile y otras yendo al norte de Chile siguiendo a Perú y probablemente después ¿por qué no seguir a Ecuador? Colombia eventualmente a lo mejor cuando Panamá construya su puerto en el Océano Pacífico que este sea un Home Port y vengan líneas de crucero a nuestro país porque ahí tenemos por ejemplo una cosa que nos ayudaría mucho que es que dado el clima que tiene Perú el clima que tiene el norte de Chile o hasta Valparaíso estas rutas podrían usarse todo el año no ser solamente de octubre noviembre básicamente a marzo inicio de abril porque en el norte de nuestro país no llueve no hay esto frío como en el sur o sea tenemos que buscar y crear cosas diferentes para tratar de alargar la temporada y unir y esto de nuevamente son rutas que vamos a tener que juntarnos con otros países ¿no es cierto? para ver qué es lo que quieren las compañías de navegación qué es lo que les podemos ofrecer qué es lo que ellos necesitan después poco ya concretamente en la propuesta que yo quiero hacer desde que nos unamos todas las situaciones en Latinoamérica si aquí no importa si son agencias de turismo si son puertos lo que nos tenemos que unir son todos aquellos que estamos involucrados en la cadena logística de la lucha del crucero un ejemplo concreto tres puertos de la corporación los del sur de Chile específicamente el puerto de Puerto Montt el puerto de Chacabuco y el puerto de Punta Arenas ellos vienen haciendo un comité y se juntan regularmente con los puertos argentinos de Ushuaia y Puerto Madre para ver cómo pueden trabajar y colaborar en conjunto fueron más allá recientemente ahora si mal no me falla la memoria dos o tres semanas atrás lanzaron un libro en conjunto o sea ellos están haciendo un esfuerzo por mostrar su región por mostrar la Patagonia argentina mostrar la Patagonia chilena nos estamos todos ayudando no puedo ser egoísta no solo existe la chilena no está la argentina también y si juntamos fuerza más cruceros van a venir nos peleemos bueno aquí tenemos la cifra de la última temporada de cruceros en nuestro país si nosotros vemos la temporada 2019-2012 nosotros tuvimos 184 recaladas y la versión embarazada de 2012-13 tuvimos 213 recaladas la verdad es que había bastante más pero yo no sé qué pasó pero a última hora hubieron varias compañías que cancelaron llegadas se retiraron de la zona pero yo creo que el número de recaladas para nosotros tuvo un crecimiento muy bueno del orden del 16% y el año anterior también habíamos crecido a cifras de dos dígitos ahora en términos de pasajeros y tripulantes quiero que la verdad quiero que más nos interesa porque cada día los cruceros también van creciendo entonces a veces que ahora le lleguen a un puerto 10 cruceros pero 10 grandes de mejor que 15 chicos que vivaban antes entonces nosotros por ejemplo si comparamos las cifras del año de la temporada de 2011-2012 con las recién pasadas del 12 y 13 y esto es sin tomar en cuenta todos los pasajeros tripulantes de las empresas chilenas que trabajan en el sur me refiero específicamente a Scorpios a Navimaca a Australia sin considerar esto son solo cruceros extranjeros nosotros tuvimos un aumento en pasajeros que como decía antes es lo que vale 26% se hemos recuperado todo el terreno que había perdido Chile gracias a un esfuerzo mancomunado público y privado bueno y básicamente tienen un poquito la situación de recalada puerto por puerto esta presentación está disponible para después para quien la quiera para que no tengan que estar tomando nota ahí está el número de pasajeros también puerto por puerto bueno y ahí el puesto en un gráfico ¿no es cierto? el aumento de recalada de un 16% y el de pasajeros de 26% ¿cuáles son los desafíos? los desafíos más importantes que tenemos tenemos el cabotaje que como lo señaló el presidente el vicepresidente de Carnival es cabotaje cabotaje o cabotaje en el orden que quieran tenemos que trabajar en esto porque esto nos podría ayudar a aumentar tremendamente el negocio en cualquiera de nuestros países podemos tener rutas más cortas también como mencionaba él de máximo 7 días a lo mejor hay otras empresas que tienen opiniones diferentes puede ser que hayan algunas que quieran 10, 15 no tengo idea pero en el caso de él su mensaje fue cabotaje 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 y máximo 7 días y ese es un mensaje que hemos escuchado en alto y en buen sonido que nosotros recogimos el guante y vamos a llegar a la adelante para tratar de resolverlo lo mismo pasa con el nanti de tener una reglamentación más de acuerdo con las realidades nacionales y modernas de hoy en día aumentar la integración público-privada que es la clave como les decía de este suceso y también tener nuevos socios nosotros la única recomendación que podemos dar es que en este tipo de cosas el ideal es tratar de dejar la política a un lado por más que a uno le guste un bando le guste el otro en la medida que involucramos política en esto las cosas no fluyen a veces también puede ser hasta por problemas internos dentro de una misma agrupación que hayan diferentes corrientes así que la recomendación si podemos dar alguna y no me meto en política es que sea lo más transparente posible queremos aumentar el número de regaladas pero en eso estoy tranquilo porque el señor ¿qué otras cosas tenemos que hacer? mejorar la infraestructura portuaria la calidad de los puertos el servicio a los pasajeros tenemos que preocuparnos en mejorar esto mejorar nuestros estándares no conformarnos con lo que tenemos promover nuevas rutas nuevos destinos visitos la ruta del pacífico es una buena alternativa para Chile Perú Ecuador Colombia cada uno en su forma yo sé que Ecuador quiere por ejemplo crucero más chico Colombia también en Ecuador tenemos por el tema de la isla Galápagos que tiene sus restricciones pero conversando yo creo que las cosas se pueden llegar a un acuerdo común pero como les digo la industria del crucero es una industria que ha venido creciendo a número impresionante de dos dígitos en los últimos años y se estima que este año va a estar alrededor de 21 millones de pasajeros al año y si nosotros vemos qué participación nosotros tenemos en el mercado es muy poco es muy poco es una es una atracción fantástica y no es tan cara tampoco pero yo creo que aquí hay muchos mitos también que hay que derribar la industria de los cruceros el costo de estos cruceros cuando los comparamos a veces con viajes que nosotros hacemos individualmente es muy muy económico entonces quiero que les quiero proponer a todos pero pero como un compromiso en serio no unas palabras aquí de buena educación nosotros como corporación del puerto de conocura aquí en Chile estamos dispuestos y queremos trabajar con cualquier país de Latinoamérica que se quiera unir no necesariamente tiene que ser miembro de nuestra organización no por favor no se equivoquen no queremos aglutinar y ser los dueños del negocio no queremos ayudar a que ustedes creen instancias similares en cada uno de sus países y que podamos intercambiar qué se yo juntarnos una vez al año y veamos qué cosa nos ha ido bien a uno qué cosa nos ha ido bien a otro que nos juntemos con la compañía de navegación y veamos qué es lo que ellos quieren pero también nosotros vamos a tener que apretar a la compañía de navegación porque uno escucha también muchas veces que dicen no es que los costos en América Latina son muy caros pero yo creo que tenemos que aterrizar esto qué costos quiere usted cuáles son los costos que le están complicando su negocio qué costos usted necesita que nosotros mejoremos para que usted pueda traer más cruceros a nuestra región o sea tenemos ya que aterrizar todo esto no tanto conversar seamos más proactivos juntémonos nosotros como le vuelvo a decir como corporación estamos con los brazos abiertos dispuestos a colaborar con quien quiera que sea hay un muy buen ejemplo por ejemplo en Brasil con Abreman esta gente está haciendo un trabajo fantástico allá yo no sé en Argentina qué otras organizaciones similares a la nuestra hay y si las hay en otros países pero si no las hay ¿por qué no crearlas? si no es tan difícil y trabajemos todos en conjunto en pro del desarrollo de la industria crucero que tanto bien está trae a nuestra región y tanto empleo crea ayer creer vieron las cifras son pero tremendas las cifras del aporte de la industria crucero a la región bueno eso era lo que yo quería decirle dejo la invitación abierta para todos los que quieran participar en esto nuevamente agradecerles a todos su presencia aquí en Chile pero ser bien honestos que me siento orgulloso al escuchar las palabras lo que sentí ayer cuando veía lo que decía el señor de MSC lo que hablaba la persona de Royal Caribbean lo que hablaba el señor de Carnival lo que decía la propia Citré en las conversaciones que hemos tenido afuera hoy día a la hora del almuerzo pero soy honesto estaba con carne de gallina emocionado en el sentido orgulloso de ser chileno y me gusta que estoy feliz de escuchar y ver ustedes como reconocen el trabajo de nuestro país de nuestras autoridades que ustedes vieron que nos dan el mayor apoyo posible sigamos en esta en esta dirección tratemos de repetir esto en otros países de igual o mejor forma siempre se puede mejorar y la invitación está ahí como decía la película ¿no? vengan a conocernos Just Come and Visitors ¿ok? muchas gracias a todos ustedes e insisto trabajemos juntos thank you very much muy obrigado